Durante la sesión municipal de este martes 18 de octubre, se informó que la administración comenzará negociaciones con la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, con el fin de que se lleve a cabo la Expo PZ 2023, eso luego de que la semana anterior se tomó la decisión de no continuar con las negociaciones con la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón. La propuesta no fue bien vista por la oposición, que indicaron que era mejor el convenio con la Cámara de Comercio, pues se pretendía que administrara el campo ferial. Quisiéramos ver un campo de exposiciones dinamizado con su infraestructura y administrado tiempo completo, no por poquitos y que después nos vayan a salir como nos salió en la última exposición con un informe, bueno, que no lo tenemos todavía. Si la Asociación de Desarrollo de la Angostura asume ese evento, desearle los mejores éxitos, ¿verdad? Porque por lo menos de mi parte considero que les estamos ofreciendo un inmueble que nos reúne las mejores condiciones, ¿verdad? Y yo creo que es una organización que va a invertir recursos y si ya hubo un evento que supuestamente dejó pérdidas. Además, hemos insistido en que el campo de exposiciones requiere de una administración constante, o sea, una administración ininterrumpida, por ejemplo, como la propuesta que presentaba la Cámara de Comercio. Si bien esta municipalidad no estuvo de acuerdo, que tampoco estuvimos convencidos de los argumentos que usó la administración para no continuar con el convenio con la Cámara de Comercio, volver a hacer un convenio para que organicen eso un par de fines de semana y vuelve a quedar abandonado el resto del año. En el año que nos queda, administración aquí, o año y medio, ya vamos a terminar con una plaza ahí vacía en el campo de exposiciones. Entonces, no vamos a estar jamás de acuerdo en un convenio que va a terminar en lo mismo. Entonces, no hay avance, no hay progreso, no hay futuro para el campo de exposiciones. Y en algún momento hablaron de procesos de contratación y demás, y le pidieron 30 millones y negociaron y demás. Bueno, ojalá que sean equitativos y le exigan las mismas condiciones a esa comunidad que le exigieron a la Cámara de Comercio. Nosotros no votamos el rechazo del acuerdo que había de que fuese la Cámara quien administrase el campo de exposiciones. Y ahora nos traen eso. Vamos a ver en qué termina ese convenio, qué cláusulas incluyen. Ojalá que esté claro todo. La propuesta recibió el apoyo de los cinco regidores del partido Unidad Social Cristiana.